¿Organizó el Partido Revolucionario Cubano? Una tarea titánica, ¿verdad? ¿Cinco dólares o 125 pesos? Sigue siendo un abuso y usted está aprovechándose de mi necesidad. ¿Exactamente? ¿Pues sabe qué? Que su patriotismo excede mi economía. ¿Sabí? Pónme tres mañana a la gana. Como usted quiera. Pero con ella solo no se hubiera ganado la guerra. Bueno, compadre, si te estuviera pidiendo una foto está bien, pero son tres. ¿Entiendes? Póngalo como si fuera un lote, vaya. Si te compro el lote completo no me puede hacer una rebaja. Bueno, podríamos llegar a un acuerdo. Martí 125, Mariana 10, Maceo 15, son 150. Te lo doy en 140. Además, te doy una foto de Arsenio Martínez Campos, en general español. La niña puede hacer un diorama. 121 pesos es lo que tengo hasta el día de cobro. Trato hecho. Solo que ahora no te voy a dar la foto de Martí de cuerpo completo que tengo aquí. Si no... Esta pequeñita. Por curiosidad. Por simple curiosidad. Si yo quisiera comprarte el libro entero, ¿cuánto me calvaría? La historia de Cuba no se vende. La noto un poco calientita. La noto un poco calientita. La noto un poco calientita. La noto un poco cal cosa. Amén. Amén. ¿Tú tienes dinero? ¿Tienes dinero? Porque yo no tengo. ¡No tengo! Además, me parece que la actividad patriótica requiere un poquito de sacrificio. ¿Tú lo crees? Pero tú eres un monstruo, Nicarodón. Ve a mandar el taxi. Déjala. ¿Pero cómo diez cañas? Si me ha costado siete o sesenta. No te pongas pa' eso, cero. Tú me conoces una pila de tiempo, tú sabes que si por mí fuera, el chamo no llevan al círculo. Diez cañas y que conte que es por tirarte un cagón. Te tomo lo dejo. Y encima las fotos no son ni en colores. Abre la boquita bien grande. A. A. Sí, A. A. Sí, qué niña más linda. ¿A quién habrá salido su mamá o a su papá? A. 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 Pues la niña no tiene nada. Se lo aconsejo. Jajaja. Es por ahí. A. 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 A mí me da la impresión muy impresionante de que estos niños no saben nada. A. 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 color tampoco y la conspiración de la escalera que negativo machete me parece que tiene razón hombre porque el que sabe sabe y el que no la jefe pero todo tiene solución no me digas si te digo coleccionando estas postalitas nuestros amiguitos van a aprender muchísimas historias no es verdad amiguitos así que ya saben mamaitas papaitos y abuelitas a dos pesos las postalitas martín a 5 vaya 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 coge tu héroe aquí los héroes nos negaron el futuro porque no iban a vivir en él ser como ellos resulta muy duro así que yo me bajo del tren yo nunca quise estudiar para eso por eso no hice las pruebas y eso los héroes nos negaron la utopía y el testamento por la mitad y soportaron también en la escuela que nunca pude ir a nadar por eso ahora soy un resentido yo ni siquiera soy héroe de oído y nos metimos la lengua en el culo y nos metimos la lengua en el culo y yo pensando en tu triángulo oscuro y yo pensando en tu triángulo oscuro no serás más lento oscuro en tu distancia a la quebrada del judo no serás más lento oscuro con el condón y el sexo seguro no serás más lento oscuro y 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